Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Yo creo que ser mamá es un poquito difícil por eso del tiempo, de que muchas veces no tenemos quien nos cuide a nuestros hijos. Vamos a conocer la app más innovadora del mundo, una app para pedir niñeras a domicilio. Nosotros somos una plataforma en la cual los papás pueden entrar, mirar y escoger una niñera de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Contamos con niñas que son estudiantes en todas las áreas, en todas las profesiones y con ellos buscamos también generar un empleo, porque muchas de ellas son madres, cabezas de familia o están empezando en la universidad. Yo soy licenciada en educación preescolar. Entonces, digamos que la idea de Trunani nació de mi compañera Mónica. Ella se le prendió la chispa y dijo, bueno, no hay una plataforma que llegue y ayude como a las familias, que sea rápida, que sea ágil. Entonces, ahí nació pues como toda la idea de Trunani. Ella es administradora de empresas, yo soy licenciada en educación preescolar. Entonces, digamos que ahí hacemos un clic y entre las dos nos podemos ayudar muchísimo. Somos demasiado rápidas, contestamos de manera inmediata la necesidad del papá. Entonces, con dos horas de anticipación, un papá puede tomar con nosotros un servicio. También tenemos profes de español, profes de baile, profes de danza. Entonces, digamos que en esa parte también somos mucho más completos. Trunani significa confianza y Nani de niñera. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!